El 9 de marzo se celebra a San Gregorio de Niza. Él nació en Cesarea de Capadocia. Al quedar huérfano, sus hermanos San Basilio y Santa Macrina se encargaron de su educación. Estudió las letras sagradas y profanas y tomó el oficio de retórico. Más tarde, se casó con una joven llamada Teosebella y posteriormente fue ordenado sacerdote, porque el celibato en aquel tiempo no era de precepto. En el año 372 fue nombrado obispo de Niza en los confines de la Baja Armenia, en donde tuvo que luchar contra los arrianos que negaban el dogma de la Santísima Trinidad. Por esto, fue exiliado por ellos y estuvo errante hasta que el emperador Graciano lo regresó a su sede. Asistió al concilio de Antioquía y ahí luchó contra los errores de los melecianos, que negaban el perdón a quienes habían renegado de su fe por miedo a las persecuciones. También ocupó un sitio destacado en el concilio ecumérico de Constantinopla en el año 381. Por su ortodoxia, era considerado como la columna de la iglesia y llamado Padre de los padres. Hacia el fin de su vida, visitó Palestina y afirmó que de nada servían las peregrinaciones si los peregrinos cometían abusos o seguían herejías. Vivió hasta edad muy avanzada, pero se ignora la fecha exacta de su muerte.